Yo no nací para amar. Mira, ¿qué te pasa? Me rompiste la cabeza. Pues, ¿tú tú lo buscaste, hijo, eh? ¿Ya pretendías obligarla o qué? A ver, es mi novia, tú que te metes. Ay, ya, que sea tu novia, no te obliga. Espérate, no sé dónde te dio. Tú eres el que atropellaste a Lidia, imbécil. ¿Para eso te dejaron libre? ¿Para seguir lastimando a mujeres? A ver, yo no sé si es tu noviecito o quien sea, pero es muy peligroso, Isabela. Así te llamas, ¿no? Así que lárgate, órale, llírale. Claro, yo te conozco, tú trabajaste para mi tía. No sabes con quién te metiste. Ahora sí vas a ver lo peligroso que soy. ¡Que se vayan a correr! ¡Vete! ¡Vete!